Son cosas del amor Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Es apenas una niña que empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, esa mañana volverá No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad No debes de entender, tenía que pasar Si quieres un amor, alguien sincero aquí estoy yo Yo si te amo de verdad Son cosas del amor, que me vaya bien, que me vaya mal Son cosas del amor, que te hagan huir, que te hagan llorar Son cosas del amor, que ha doy yo a tu corazón Son cosas del amor Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña que empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, esa mañana volverá No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad No debes de entender, tenía que pasar Si quieres un amor, quien sincero aquí estoy yo Yo si te amo de verdad Son cosas del amor, que me vaya bien, que me vaya mal Son cosas del amor, que te hagan huir, que te hagan llorar Son cosas del amor, que haya llegado yo a tu corazón Son cosas del amor, que me vaya bien, que me vaya mal Son cosas del amor, que te hagan huir, que te hagan llorar Son cosas del amor, son cosas de tu edad Lo debes de entender, tenía que pasar Si quieres un amor, tan sincero aquí estoy yo Si te amo de verdad Amor